¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, nosotros corrimos también, los refugiamos en una casa y los ayudaron para que no golpearan los niños porque iban tirando tiros también. Queremos cruzar nosotros, queremos que los ayude, pero ahorita dicen que no se puede, dicen que quisiéramos quedarlos aquí un tiempo para ver si podemos hacer algo, buscar trabajo aquí con nuestra familia. Porque si vamos allá, donde nosotros vivimos, porque en Tegucigalpa estamos viviendo ahorita, pero si nos vamos y vendimos todo, vendimos nuestras camas, todo, para poderlos venir, y ya no podemos, ¿a qué vamos a ir allá? No hay trabajo tampoco. No, no, ya. Confiamos en él, pues la mayoría de hondureños confiamos en él, que los va a echar la mano, y estaríamos muy agradecidos si él los me dio ayudar a la de perdida, porque nosotros andamos aquí en verdad por necesidad, en nuestro país hay demasiada pobreza, y la pobreza levanta delincuencia y todo eso, pues, entonces nosotros mejor decidimos a emigrar. Ya hay demasiados en la frontera, en Tecurumán, con México, respeto en este momento al Estado guatemalteco, que tiene más de 40 años de vigencia en México, dando refugio al Estado mexicano. En Honduras se causó un desastre natural que dejó a casi un millón de personas sin hogar, sin nada. Ahora, esas personas, la única opción que tienen, porque sus familiares están en Estados Unidos, es llegar a Estados Unidos para que Estados Unidos haga un rescate humanitario. Eso es lo que le estamos pidiendo a Joe Biden, que cumpla sus promesas de campaña y que no sea un discurso más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.